¡Freno! La luz de freno se la hace quemar. Hay que descargar más de dentro. Es perfecta condición. Ya me tengo que ir por el otro lado. ¿Qué te dije? ¡Quita freno! ¡Direccionare! ¡La otra! ¡Cambio de luz! ¡Cambio de luz! ¡Cambio de luz! ¡Direccionare! ¡La otra! ¡Ven con Juan! ¡Ven con Juan! ¿Tiene tu respuesta? ¡Tu respuesta la tiene! ¡En perfecta condición! Marín, háblanos del operativo que tiene Sichoén el día de hoy. Sí, economía Charles, economía Puebla de la Romana. Este es un operativo que hacemos urbinarios. Todos los meses nosotros hacemos un operativo a todas las unidades. Lláveses de goma, datos, llaves de ruedas, wifi, televisión, aire acondicionado. Bueno, si tú chequeas aquí, ahí están todos los requisitos. Nos lo chequeamos, para que no estén en condiciones la mandamos al taller. Pero eso se hacen todos los meses de urbinarios, para la seguridad de nuestros usuarios. ¿Hasta qué hora está el operativo? El operativo arrancó hoy a las 4 o 5 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Si no queda alguna huevo mañana, continuamos. Gracias. Si puedes notar, en esta unidad está todo bien, correctamente. No hay ningún tipo de problema ni de deficiencia. Está en correcta condición y en última condición para salir a la calle a transportar personas. Porque Sichoén, somos exigentes a la hora de transportar personas. Porque somos un pueblo que nos debemos a esta provincia de la Romana. Una institución que siempre ha dado de la mano con el pueblo de la Romana. Por eso siempre nos aseguramos de que nuestras unidades estén en óptimas condiciones para que no haya ningún tipo de percance en la carretera. Estas son de las cosas que pedimos, miren. Seguro, licencia, cédula, matrícula. Estas son de las cosas que pedimos para asegurarnos de que nuestros choferes no tengan ningún tipo de contratiempos con la DGC en la carretera. Esto también va parte de la seguridad del sindicato. Es que la goma esté en perfecto estado para la seguridad de nuestros usuarios. ¡Lepe tú! ¡Lepe! 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 ¡Lepe!